Lo hemos visto en muchas declaraciones que ha hecho usted, pero es evidente que esta ley está preparada para que los violentos tomen las calles. ¿Por qué cree usted que Sánchez quiere que los violentos tomen las calles dejando a la policía sin ningún tipo de protección contra ellos? Bueno, creo que esto ha sido un pacto entre todos aquellos grupos parlamentarios que sostienen el gobierno actualmente. Creemos que esto, evidentemente, como ha dicho usted, al único manifestante que beneficia es al manifestante violento, al manifestante pacífico no le afecta para nada ninguna de estas modificaciones. Y a nosotros, claro, que nos afecta en el sentido de que nos va a dejar, como bien ha comentado, a los pies de los caballos. Y como consecuencia de todo esto, va a haber mermada la seguridad del resto de ciudadanos. Si nosotros no tenemos esa seguridad y nos sentimos indefensos jurídicamente hablando también, pues va a ser difícil que podamos garantizar la seguridad del resto de ciudadanos. Gracias.